¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Ya tenemos las recompensas de la jornada de FUT Champions Si habéis visto el resumen de la jornada ya sabéis hasta donde he llegado Pero por los que no habéis visto el resumen, vamos a ver hasta donde hemos llegado Y esta semana conseguimos llegar hasta el TOP 76 Lo cual son el sobre de 11 jugadores del equipo de la semana Dos sobres de 24 jugadores únicos y 125.000 monedas Vamos a ver, por los que no habéis visto, he hecho 38 victorias Y en el mensual hemos hecho 113, por lo tanto estamos en 39 Así que seguramente la semana que viene vamos a tener la recompensa mensual Así que estar atentos al canal para ver los 44 jugadores IF Vamos a ver el equipo de la semana entonces, que es una castaña, es horrible Pero bueno, es lo que hay, hay semanas que es la hostia y hay semanas que es una puta mierda Como es este caso, que quitando a Chiellini y Robben, que sí que son tochos, son tochísimos Lo otro pues, Kovacic es bueno en la vida real, pero yo en el FIFA ni es caro ni lo voy a usar Y lo otro pues, todo, no sé, es un equipo de la semana flojito quitando estos dos Así que si, estos dos Así que si ya sabemos, si es caminante es la hostia Si no, es una puta mierda Las cosas como son Voy a enseñaros ahora un momento rápido el equipo que he usado antes de abrir los sobres Nada, os lo enseño rápido Es este y Preguntaréis que hace este ahí Es para dar química y bajar la media Y el minuto 1 ponía la 4-1-2-1-2 Que diera de MCD De mal MCO y estos dos en puntas Así que queda bastante mejor Pero esto lo hago para bajar la química un poco No sé si sirve de algo, pero Por si acaso Lo hacen los pros Vamos a copiarlo Vamos allá Hay Hay unos jugadores de menos de matcha o así Cartas naranzas Que está Touret Son Igual O sea que si sale una estrella naranja La hostia Vamos allá Empezamos con los sobres de 24 ¡Qué mirante! ¡Dios! Empezamos fuertes ¿Es regular? ¿Cómo es? Argentino ¡La puta que me parió! Que me da algo, tío Me da algo Es igual ¡Hola, hola, hola! Casi me da algo, tío Pensaba que era Messi por un momento Pensaba que era Messi Pipita No lo he celebrado por todo lado Porque es que por un momento veía Messi Y ya me he nublado ¡Oh, lolo, lolo, lolo! Que si me da... Me voy Me piro de casa ¡Joder! Con Sielni Voy a ver cuánto vale Es que me he puesto muy nervioso Me he puesto muy nervioso Vale, eso 55 más o menos 50 50 mil que nos hemos sacado De locos De puta madre Primer caminante No me lo esperaba No sé porque últimamente Cuando hay este sobre Pues no me espero nada Del otro mundo Es que había visto Messi, tío Había visto Messi Dios No 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 ¡Sí! Os lo juro que no es normal No es normal Todos los dinays Porque es que Me los voy a guardar intransferible Y a ver al final del año Cuántos consigo En total No es normal Ya Al principio hacía gracia Sigue haciendo... ¿Qué cojones? Sigue haciendo gracia Pero ya no es normal He dejado de ser normal Desde que me he puesto El gol cuarto o así Bueno, bien Higuaín, Dinéi Todo en orden Así que vamos a seguir Vamos, va Estrella naranja Un caminante Ah, no es caminante Es regular No está mal Vaca Bueno 84 Bueno A ver si hay algo dentro Así sorpresa No Bueno Sobre de mierda Primero he estado muy bien Este pues no tanto Vale Me estoy liando Haciendo esto Otra vez Bueno Este sobre ya ha sido Más flojito Vale Si se para Es la hostia Si no se para Es una mierda Así que Hay muchos oros Este equipo de la semana Por lo tanto Es bastante complicado Y me toque un caminante Pero bueno Con la suerte que tenemos ¡Waah! La mastaña de sobre, tío La mastaña de sobre, men Tampoco esperaba mucho esta semana Madre mía Es que ¿Por qué no habéis sacado a Kedira, tío? Si ha echado un gol Y SMCD ¿Qué más queréis? Kovacic, White ¿Dónde está Kedira? Es una castaña este equipo de la semana Me mato a hacer un top 100 Para esto Voy a ver cuánto vale Así por curiosidad Kovacic Bueno 50 más o menos No está mal Pero sí que Es que voy a hacerlo por curiosidad Pero es que no me espero nada El otro mundo ya Nada Deita Es que Con dos caminantes O sea, en el equipo de la semana Con dos buenos Y con tantos horos Es muy complicado Que me toque nada Pero bueno ¡Hostia! Enrich Madre mía Con la que está liando Y ahora es el equipo de la semana Bueno chicos Y hasta aquí el video Si creéis que Kedira Y me va a acompañar Todos los vídeos de FIFA Darle like Suscribirse Suscritos Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós ¡Suscríbete!